Y yo oí, más no entendí, y dije, señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Vamos a hablar de música y adoración, música y adoración. Voy a rogarle el favor que se sienten derechitos, siempre les voy a pedir esto. Vamos a tomar una posición reverente. Este es un tema muy extremadamente polarizado en nuestra iglesia. Es un tema súper polarizado. Vas a encontrar lugares donde la gente te dice polos completamente opuestos. Gente que dice se puede de todo y vas a encontrar lugares donde la gente restringe absolutamente todo. Yo no voy a darles una posición certera, no la tengo, pero puedo hablarles conforme a lo que dice la palabra de Dios. Bueno, y vamos a enfatizar un poquito más esto, llevando a lo que es la adoración. La adoración, que comprendamos qué es adoración y cómo nuestras vidas deben estar centradas en rendirle culto solamente al Señor. Cierren sus ojitos y oramos. Maravilloso Salvador, que estás en el cielo, toda la gloria te la damos porque tú eres bueno. Y para siempre es tu misericordia, amado Señor. Vamos a estudiar un poco este tema, Señor, a la luz de la Biblia. Una que otra historia, una que otra anécdota, Señor, uno que otro concepto que nos puedas regalar. Te rogamos que estés en medio nuestro, que no te vayas todavía, por favor. Síguenos acompañando y que toda la gloria sea solamente para ti. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien. Quiero que esto sea participativo, no quiero hablar yo solo. Y quiero empezar haciendo una pregunta que nos va a dar el derrotero para el seminario. ¿Qué entiende usted por adoración? Piensen unos segundos y me dicen ¿Qué creen ustedes que es adoración? Agradar a Dios. Perfecto, agradar a Dios. Noten lo que sale de este híbrido que ustedes han dicho. Agradar a Dios, obediencia, ofrendas al Señor. Quiero que vamos a un escenario de la Biblia. Vamos a un escenario de la Biblia. Quiero que leamos lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 14. Hebreos capítulo 12, versículo 14. Vamos a buscarlo. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual ninguno o nadie verá al Señor. ¿Sin qué es que no vamos a ver al Señor? ¿Sin la paz o sin la santidad? La Biblia dice sigan la paz con todos. Es decir, llévense la vida con la mayor cantidad de personas que ustedes puedan. Pero por favor vivan en santidad. Porque si ustedes no viven en santidad, difícilmente van a ver a Dios. Ahora, entendiendo ese texto, vamos a un escenario de la Biblia. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios se le presenta a Moisés en una zarza que ardía y no se consumía? ¿Recuerdan ese escenario? ¿Qué le dijo Dios a Moisés? ¿Qué le dijo? Quítate el calzado o las sandalias de tu pies. Porque el lugar donde tú estás es que es santo. Les pregunto, ¿siempre era santo ese lugar o algo hizo de ese lugar algo santo? ¿Qué fue lo que hizo que ese lugar fuera santo? La presencia de Dios. No pierdan concepto. Dios me está diciendo que tenemos que vivir en santidad. Ahora entendemos a través de la zarza ardiente que lo que hace santo algo a alguien o a un lugar en la presencia de Dios. Pero Dios me ha llamado a mí a ser como santo. Apocalipsis 14, 12. Dice, aquí está la paciencia de quiénes? De los santos. ¿Quién es un santo? Un elegido. Un separado. Una persona que va a vivir completamente diferente. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios. Y tienen el testimonio de Jesús. Lo que hacía santo el lugar donde estaba Moisés era la presencia de Dios. Lo que te hace santo a ti es la presencia de quién? De Dios en tu vida. Por lo tanto, todo lo que a mí me rodea se convierte en adoración. Todo lo que me rodea tiene que adorar al Creador. Por lo tanto, tiene que ser santo. ¿Estamos entendiendo esa parte? Todo lo que me rodea debe ser santo. Debe ser dedicado a Jehová. Ahora, estamos hablando un poquitito de música. Estamos hablando un poquitito de música y adoración. Entonces, yo quiero decirles a ustedes lo siguiente, queridos hermanos y amigos. Abran un texto de la Biblia que nos va a servir de derrotero esta tarde. Abran el libro de Primera de Juan, por favor. Primera de Juan. Ubíquense en el capítulo número 2. Primera de Juan, capítulo 2. Y vamos a leer allí, bien detenidamente, el versículo número 15 y el versículo número 16. Ya entendemos que todo lo que nos rodea debe tener atmósfera de santidad. Absolutamente todo. No podemos estar hoy santos y mañana no. No podemos hoy pretender agradar al Señor y mañana no. Todo debe rodearnos en santidad. Dice el Señor. ¿Ya encontraron Primera de Juan 2, 15? Dice el Señor en su palabra. No améis a qué? Al mundo. Ni las cosas que están en el mundo. Dice el Señor en su palabra. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque nada de lo que hay en el mundo, y el apóstol lo explica, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, y la vanagloria de la vida proviene del Padre, sino del mundo. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Queridos jóvenes, yo voy a ser un poco certero con ustedes y con toda la congregación que está aquí. Si todo lo que a mí me rodea tiene que ser santo, yo debo desligarme por completo. Escúchenme muy bien. Debo desligarme por completo de la música secular, de la música no cristiana. ¿Por qué digo no cristiana? Porque dentro del género de música cristiana hay música que no glorifica al Señor. Hay música que no le da santidad a Jehová. Estamos hablando de la música secular. Hermano Fori, ¿qué es que esa canción es romántica? ¿Qué está en lo otro? Todo lo que sea secular, lo que no le da adoración al Señor, no debe hacer parte de nuestras vidas. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Nada de lo que no es santo debe rodearme porque Dios me llamó a ser santo y todo lo que me rodea debe ser santo. Los adventistas a veces son muy, muy buenos para hablar del cerdo y cuando alguien nos habla del cerdo decimos nosotros no comemos cerdo y lo decimos a voz llena, no comemos cerdo. Pero cuando hablamos de música somos un poco parciales. Tendemos a inclinarnos un poquito, decimos esto lo permito, esto no lo permito. Miren iglesia, yo no me imagino lo siguiente. Escúcheme bien. El libro de Mateo 26.30 dice que Jesús después de cantar un himno, así dice Mateo 26.30, dice que Jesús después de cantar un himno le habló a los discípulos y le dijo a mí me van a matar, pero antes cantaron un himno. Escúcheme muy bien. No me imagino a Jesús caminando las calles de Jerusalén, Samaria, Belén, Galilea, Jericó. No me imagino a Jesús frente a un bar, porque en ese tiempo habían bares diferentes a los que hay hoy, pero lo sabía. Había lugares donde la gente iba a embriagarse, lo sabía. No me imagino a Jesús escuchando la música de allá, que estaban cantando allá, y luego Jesús tarareando esa canción aquí con los discípulos. No me imagino a Jesús haciendo eso. No me imagino a Jesús cantando un reguetón. Él dijo, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. No me imagino a Jesús cantando una ranchera. No me imagino a Jesús cantando el pop del momento. No me imagino a Jesús cantando un corrido prohibido. No me imagino a Jesús cantando una de peso pluma. No me lo imagino. Saben que esa está muy de moda por ahí, ¿cierto? Ahora hablaba un poquitico con Joaquín por aquí, me contaba cómo es la historia de peso pluma. No me imagino a Jesús haciendo eso. Pero Jesús nos ha invitado a nosotros a vivir en santidad. Y a veces nosotros, especialmente los jóvenes, nos estamos dejando permear por el ambiente de la música mundana. Y queremos separarnos de todo, pero la música queremos dejarla un poquitito ahí con nosotros. Y el Señor nos dice a nosotros que no. Si usted quiere ser santo, usted tiene que empezar a despojarse de toda la música mundana. Es más, si yo en este momento me pasara por aquí por el pasillo y tomara algunos celulares de los que están aquí y los trajera aquí al frente, les pidiera que le quitaran la clave de bloqueo y nos metemos a la carpeta de música, ¿qué música puedo encontrar en tu celular? Recuerda que todo lo que me rodea tiene que ser santo. ¿Estamos de acuerdo con eso? Todo lo que me rodea. Yo tengo un celular y este celular a mí me rodea. Por lo tanto, como este celular me rodea, este celular tiene que ser santo. La música que yo escucho, la música que yo tengo aquí, debe ser música que glorifique solamente al Señor. Entonces te pregunto con amor y con cariño, si yo llamara aleatoriamente aquí, ¿cuántas personas pudieran decir, hermano Fori, mi celular está santificado? Mi celular no tiene música mundana. Voy a otro punto. Les pregunto, ¿ustedes creen que tener una red social es malo? ¿Qué dicen ustedes? Ahí los jóvenes, Botón, ¿tú qué dices? ¿Es malo tener una red social? No. ¿Será que Jesús de pronto, en este tiempo, así como especulando, ¿será que Jesús de pronto hubiese tenido Facebook por ahí? ¿Tú qué dices? Haría live como el que estamos haciendo aquí. O sea que sí tendría. ¿Saben algo? Voy a hablarle a los jóvenes aquí otra vez al corazón y a los hermanos. Hay algo que está muy de moda hoy en las redes sociales, se llaman los shorts o los reels o las historias. Son muy, 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 muy virales. Tú subes uno y la gente lo ve, subes una historia y al ratico lo han visto 300, 400 personas. Pero es algo bonito. Recuerden que a Jesús no le gusta la mezcla. De hecho, cuando Apocalipsis habla del castigo de Dios para la gran ramera, dice que va a vaciar el cáliz puro, porque a Jesús no le gustan las mezclas. Dice sin mezcla. Pero estamos notando una tendencia muy fuerte con la música mundana y es que nuestros muchachos están subiendo historias muy bonitas, pero con música mundana. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces ponen la imagen muy bonita, pero ponen la canción mundana. Es peor que hagas eso a que subas algo completamente mundano. Es peor, porque el mensaje que estás dando es un mensaje contradictorio, es un mensaje confuso. Subo la historia, muy bonita, muy cristiana, la imagen muy hermosa, pero la música que estoy usando de fondo no glorifica al Señor. Eso el Señor lo vomita, eso el Señor no lo recibe. Nuestra música, lo que tú escuchas, debe solamente glorificar al Señor. Entonces aclaro esto porque no me gustan las cosas como en la mitad. Nada de lo que no sea para adoración al Señor debieras tú escucharlo. Hay una música que es permitida. Por ejemplo, cuando cantamos el himno nacional, no es cristiano, pero cantamos el himno nacional. No cometemos pecado en cantar algunos himnos nacionales porque hay unos himnos de algunos países que son completamente idólatras. Ahí se le habla a los hermanos de la iglesia de ese himno. No deberías cantarlo, no debería utilizarse. El himno nacional mexicano me imagino que lo cantan en los campamentos de jóvenes, lo cantan en algunas actividades. No hay ningún problema. Algunas, algún, el tema de los cumpleaños, por ejemplo, a las marchas nupciales. No hay problema con eso, pero cuando se trata de artistas que no glorifican a Dios, debemos despojarnos por completo de eso. Échele jabón a ese celular, échele gasolina y préndale un fósforo si es el caso, pero por favor, despojese de todo aquello que sea mundanal, de todo aquello que sea mundanal. ¿Por qué les digo esto? Porque la Biblia dice no améis al mundo ni las cosas que están donde? En el mundo. ¿La música secular de dónde es? ¿De la iglesia o del mundo? ¿Están conmigo iglesia? ¿La música secular es de la iglesia o del mundo? ¿Y qué está diciendo la Biblia? Que no debemos que? Que no debemos amarla. No hay más, no hay que amar lo que es de afuera. Porque si alguno ama lo que es de afuera, dice la Biblia, el amor del Padre no está en él. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Ahora, ¿qué otra cosa debiéramos cuidarnos en hacer? Voy a ponerle el siguiente ejemplo. Imaginemos que encontramos en la calle un drogadicto, un adicto a las drogas. Le decimos, mira, en la iglesia vas a encontrar a Jesús. Allá puedes encontrar transformación para tu vida. Y lo traemos aquí a la iglesia, pero aquí en la iglesia también le seguimos dando dosis de la droga que él consumía. ¿Podrá curarse? ¿Se entiende el ejemplo que te estoy poniendo? Lo rescatamos de las calles y lo traemos aquí. Y le decimos, aquí vas a encontrar sanidad, vas a encontrar a Cristo. Pero aquí le seguimos dando la misma droga que él consumía allá afuera. No se va a curar nunca. ¿Por qué les digo esto? Porque hay una lucha muy grande, especialmente en los jóvenes. Y se los digo porque esa es mi lucha. Me preguntó alguien un día y me dijo, hermano Fori, en una entrevista que me hacían, hermano Fori, ¿usted algún día dejaría la iglesia? ¿Algún día se saldría a la iglesia? Y le dije, por supuesto que no, yo amo la iglesia, amo al Señor. Me decían, ¿qué cosas son su debilidad que lo pudieran hacer trastabillar en la vida espiritual? Mujeres no, drogas no, el deporte, tal vez en un tiempo el deporte trató de doblegarme, pero cuando llegamos al tema de la música fui muy sincero y les dije, ¿saben? El tema de la música es muy crucial para mí. ¿Y por qué es crucial el tema de la música en la iglesia y en nuestros jóvenes? Porque es que no nos estamos enfrentando nada más ni nada menos que al exdirector de música del cielo, el hombre que sabe de música. Así que nosotros debemos hacer una selección muy interesante de la música que cantamos, de la música con la cual adoramos. ¿Por qué te ponía el caso del drogadicto? Porque es lo mismo. Imaginemos que allá afuera hay un joven que tiene una lucha con la música terremenda. Ese muchacho allá tiene el celular lleno de música, quiere estar escuchando baladas, reggaetón, quiere estar escuchando pop, quiere estar escuchando los corridos prohibidos, quiere estar a peso pluma, todo eso quiere estarlo escuchando. Y le decimos, vamos a la iglesia, pero cuando él viene a la iglesia, recuerda que se encuentra con un grupo de jóvenes que dicen adorar al Señor, pero se da cuenta que ellos escuchan esa música que él quiere dejar allá afuera. Él viene con una lucha a la iglesia y dice, no, yo ya comprendí que eso no glorifica al Señor, pero viene y se encuentra con los jóvenes de la iglesia, con los hermanos de la iglesia, y entonces se da cuenta que aquí siguen cantando la misma música que también la ponen en las historias, que también la están compartiendo. Él dice, no me están ayudando, no estoy sintiendo que me están ayudando, me están dando lo mismo que tenía yo allá afuera. La música que debo utilizar en la iglesia debe ser música que glorifique solamente al Señor. A veces esa música va a parecer un poco insípida, pero ¿sabe por qué parece insípida para algunos? Les voy a poner este ejemplo. Imagínate que toda la semana, de domingo a viernes, te la pasas comiendo chocolate, Nutella, chocolate, chocolatinas, Nusita, no sé cuáles hay acá, pero chocolate en todas sus presentaciones. Pero el sábado tú dices, me voy a comer una zanahoria. ¿A qué te sabe la zanahoria si te la comes el sábado? ¿A qué te va a saber? A nada, te va a saber insípida. Eso es lo que pasa cuando venimos a la iglesia, durante toda la semana estuvimos escuchando música secular, incluso música cristiana ecuménica. Hay que tener mucho cuidado con la música cristiana ecuménica, porque entonces los muchachos dicen, entonces voy a poner de fondo en la historia, voy a poner una canción cristiana y entonces vienen y ponen un reggaetoncito de Alex Zurdo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, de nada te sirve tampoco porque no es música que glorifica al Señor. La música para el Señor tiene que ser completamente diferente y distinta. Si toda la semana estás escuchando la música para el Señor, cuando llegas a la iglesia vas a escuchar nuestros himnos deliciosos, bonitos, maravillosos, los vas a cantar con alegría. Pero si toda la semana estuviste escuchando música secular, música ecuménica, pues cuando vengas a la iglesia vas a decir, la iglesia está muerta, los signos de la iglesia son feos, ¿por qué no cantan otra cosa más alegre? No, lo que pasa es que te fuiste a los extremos de escuchar música ecuménica, incluso se convierte en música mundana. ¿Por qué les explico esto, amados de Jesús? Miren lo que pasó con el pueblo de Israel. Vamos a leer tres textos de la Biblia y ustedes van a comprender lo que les quiero decir. Abran por favor la Biblia en el libro de Éxodo capítulo 32, el versículo número 1. Éxodo 32 versículo número 1. ¿Saben? Dios sacó, Dios quería sacar a Israel, lo quería sacar de Egipto. Éxodo 32 versículo 1. Mírenme un segundito acá les hago un panorama. Dios quería sacar a Israel de Egipto, no por la carga laboral ni por la esclavitud. Dios quería sacarlo por la perdición espiritual que estaban teniendo, por eso quería sacarlo de allá. Por eso Moisés va y le dice al faraón, mira Jehová me ha dicho que dejes ir a mi pueblo para que me adore en el desierto. Es preferible que me adoren en el desierto. Pero miren lo que pasaba con Israel, que es lo mismo que puede estar pasando con nosotros hoy. Dice Éxodo 32 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este Moisés el varón que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos que le haya acontecido. Le pregunto ¿Quién había sacado a Israel de Egipto? ¿Quién los había sacado? ¿Moisés o Dios? O sea, el pueblo estaba empezando a seguir conceptos humanos, estaban empezando a seguir a un hombre y eso es lo que puede empezar a pasar dentro de la iglesia. La gente empieza a seguir el concepto de uno o el concepto de dos. Dios los sacó de Egipto pero Egipto no había salido de ellos. Ellos querían seguir en la idolatría. Dios te ha sacado del mundo, te ha traído a la iglesia pero el mundo no ha querido salir de ti. Necesitas hacer una limpieza completa para que pueda morar el Espíritu Santo en ti. La música que se debe escuchar en la casa tiene que ser música que glorifique al Señor. ¿Saben? Hay un salmo muy bonito que es el Salmo 95 siempre que predico de ese salmo digo que a Satanás no le gusta ese salmo porque ese salmo declara que hay que darle adoración al Señor solamente, a nadie más, así como lo declara Apocalipsis. Pero más allá del Salmo 95 a mí me impacta el poder que tiene la música que glorifica a Dios en los hogares. Un hogar donde se escucha música sacra es un hogar donde puede morar el Espíritu Santo. no solo por escuchar música ¿no? Es una columna importante en la adoración la música que se escucha en la casa porque si tú en la semana estás escuchando solo música secular música mundana o música cristiana ecuménica y luego el sábado vienes acá en tu casa no hay mora del Espíritu Santo. Incluso hasta los mismos demonios no les gusta cuando se pone música que realmente glorifica al Señor se enojan entonces usted necesita que salgan de su casa necesita usted que haya una santidad en su hogar y por eso necesita poner música que solamente glorifica a él no más música de YouTube no más música muchachos del artista del momento no más J Balvin muchachos no más a este que está de moda que es un productor muy reconocido pero que está a favor de la ideología de género Bad Bunny no más música de ellos no más Karol G no más este otro que está de moda ahorita muy muy reconocido se me escapa el nombre pero no más de eso en nuestras vidas muchachos no más saben que ahora cuando Otón y Nadia no Shadia como es Laisha cuando ustedes dos cantaron ahorita con la guitarra se escuchó tan lindo y esa es la música que glorifica al Señor la música que se puede percibir la letra que tú cantas la música que se puede percibir el mensaje que tiene lo que estás cantando no el bullicio tengo que serle muy sincero a mí me gusta la música y Dios me ha permitido grabar varias producciones musicales un día tuve que escoger o cantaba o predicaba porque ya mi garganta de todos los días predicar no te da para hacerlo y yo escogí predicar pero me gusta cantar y a veces tomo mi guitarra y compongo y escribo y en el año 2014 hice mi primera producción y saben algo pues yo no tenía el concepto que tengo hoy de la música no tenía el concepto de adoración que tengo hoy y cuando me hicieron esa producción pues yo escogí que fuera una producción comercial muy comercial yo dije que la música suene bonito que la gente le guste que se pueda mover la gente cuando la cantemos en las iglesias y saben hoy que ya tengo ese concepto siento lástima de algunas de las canciones que escribí porque digo tiene una letra maravillosa pero el arreglo musical que me le hicieron no es el más adecuado y estamos pensando ahora Javier en rediseñarlas en volverlas a hacer volverlas a grabar con el poquito voz que nos queda volverlas a grabar pero hacerlas ahora con el concepto real de adoración que sea para que la gente pueda llegar a los pies del Señor Jesucristo miren toda música cristiana toda música cristiana que te haga mover del cuello hacia abajo es cuestionable toda música cristiana que te haga mover del cuello hacia abajo es cuestionable la música que te hace reflexionar del cuello hacia arriba se puede empezar a estudiar se puede empezar a revisar así que iglesia amada aparte de leer lo que dice Éxodo que el pueblo se había desviado miren lo que dice ahora números 14 4 número 14 4 declara y decían uno al otro designemos un capitán y volvámonos a Egipto a donde quería el pueblo Israel a donde querían devolverse a Egipto y tristemente aunque nosotros hemos sido sacados de Egipto sacados del mundo a veces queremos que haya gente que nos lleve otra vez al mundo y no podemos permitirlo aquí en la laptop tengo parte del seminario y voy a mostrarles por ejemplo a los muchachos lamentablemente no alcancé a pasarlo al sonido pero voy a mostrarles como la música secular degrada absolutamente al señor incluso las tres canciones más populares en este momento en el mundo entero la canción número 3 no sé si la pusiera aquí alcanzar a sonar vamos a ver si la pongo aquí y alcanza a sonar un poquito es música mundana solo van a sonar unos 10 segundos para que algunos que son muy religiosos no se van a sentir incómodos porque suena solamente es un ejercicio es un ejemplo vamos a ver si logro que suene aquí un poquitico honestamente ¿cuántos han escuchado esa canción? ¿quién levanta la mano y dice si yo la he escuchado? ok no tengan miedo ni pena tranquilos levanten la mano que quiero saber algo levanten la mano a los que la han escuchado levantenla bien sin miedo tranquilos así no tengan miedo la han escuchado muy bien ahora les pregunto un valiente uno o una que venga aquí adelante y me diga que dice la canción ¿cuál es el mensaje de la canción? ¿qué dice? ¿qué dice? venga vengase acá porque ya no lo van a escuchar vengase para acá see you again se llama la canción see you again listo ajá nos vemos de nuevo así traduce aquí con el micrófono ¿qué dice la canción? este bueno este si se acuerdan es de la película de Rapos y Furiosos y pues este dice que cuando se vean de nuevo ¿no? y se separan y ya no más caminaste mucho para eso tan poquito mentira está muy bien te felicito see you again nos veremos de nuevo mire esa canción tiene en YouTube hasta hace un año tenía tiene las siguientes visualizaciones escuchen lo que tiene 5 billones 273 millones 964 mil 518 visualizaciones es lo que tiene las reproducciones en YouTube es una cuestión demasiado viral dice la canción así ha sido un largo día sin ti amigo mío y te lo contaré todo cuando te vuelva a ver todo por lo que pasé y tú estabas ahí en pie a mi lado ahora vas a estar conmigo para la última carrera ¿alguien sabe qué doctrina está echando por tierra estas palabras? por allá va por allá lo dijo ¿quién fue que lo dijo? dígalo duro tranquila no tenga miedo ¿qué? sí señora y sabían ustedes que la inmortalidad del alma la inmortalidad natural del alma es una de las herramientas más poderosas que tiene Satanás para el último tiempo es de las armas más poderosas después de la adoración en domingo es la inmortalidad del alma y la canción lo que está diciendo es tú no moriste tú no te fuiste tú sigues conmigo te vi te he observado te siento incluso incluso lo que dice lo que dice la persona que escribe la canción dice se llama él dice estaba pensando en un amigo que también murió repentinamente y aunque me desvelé con los detalles dice él que la tragedia lo involucró en un accidente de choque y que se sintió la presencia de su amigo mientras estaba cantando la canción es decir él dice mientras yo estaba grabando esa canción sentí la presencia de mi amigo que había muerto lo sentí ahí conmigo que enseña eso espiritismo pero la ponemos de historia la cantamos y es romántica es bonita y la usamos y estamos dando un mensaje completamente diabólico y satánico voy a ponerles otra para que ustedes observen otra eclesiastes capítulo 9 versículo 5 dice pues los que viven saben que han de morir pero los muertos que nada saben voy a ponerles otra y esta tiene es de se llama shape of view ¿te han escuchado? claro seguro que sí vamos a ponerla aquí tiene 5 billones 473 millones 53 mil 278 visualizaciones ¿si la han escuchado? se ríen algunos nerviosos porque dicen ay esa es la favorita mía esa me gusta saben que yo pasé vergüenza porque mi hijo mi hijo toca piano y y un día llegó y me llegué yo a la casa y me dice papá me aprendí una canción ¿cuál te aprendiste? y empezó a tocar shape of view yo no esa no hijo esa no se puede esa no es buena mire lo que dice esta canción observe lo que dice esa canción realmente dice el club no es el mejor sitio para encontrar una amante así que es el bar a donde voy mis amigos y yo en la mesa tomando bebiendo rápido y luego hablando despacio una semana dejamos que comience la historia salimos en nuestra primera cita la pasada noche estuviste en mi habitación y ahora mis sábanas huelen a ti cada día descubro algo nuevo estoy enamorado de tu cuerpo es un mensaje bonito para tu mente y para la de los jóvenes ¿qué enseña esa canción? ¿qué enseña? lujuria fornicación adulterio infidelidad es lo que enseña pero como tiene un ritmo bonito pegajoso agradable la gente la usa la canta la usa la canta la usa la canta estamos adorando a Satanás a través de la música que escuchamos y ahora voy a ponerles la más viral de todas de hecho está hablando del vino no está hablando de tomar y la Biblia dice el vino es escarnecedor y la sidra alborotadora pero ahora voy a ponerle la número uno que todos ustedes seguro lo han escuchado y le voy a preguntar a ver qué es el mensaje de la canción y lo interesante que está en español ¿cuántos han escuchado despacito? nadie a eso sí me gustó claro eso sí me gustó nadie ha escuchado despacito miren la cantidad que tiene esta canción de visualizaciones hasta el 13 de enero que fue cuando montamos este seminario 13 de enero del 2017 7 billones 558 millones 661 mil 648 visualizaciones es una cosa exagerada después de una canción para niños que hay en youtube no esta es la más viral la más vista en todo el mundo en youtube después viene una de los niños de tiburón no sé cómo es algo así no me acuerdo cómo es pero pero va para alguien sabe cómo se llama baby shark es por favor los niños la repiten la repiten la repiten y tiene un mensaje también despacito quiero desnudarte a besos despacito firmar las paredes de tu laberinto y hacer de tu cuerpo todo un manuscrito déjame sobrepasar tus zonas de peligro hasta provocar tus gritos que enseña esa canción algo bonito ¿será que ese mensaje debe estar en el cerebro de un joven adventista del séptimo día de la abundancia del corazón habla que habla la boca si usted se la pasa escuchando este tipo de música tarde o temprano vas a caer exactamente en esto y no te vas a dar cuenta ¿cómo vamos de tiempo mi vida? pues bien te dije que me dijeras es que está bueno dice iglesia les pregunto les dije hace un segundo Satanás era director de música en el cielo de hecho en las partituras Otón tú que te vi tocando con partitura y todo eso creo que fue por ahí o no sé a quién fue que vi anoche cantando en la parte de arriba a la derecha aparece el nombre del compositor de esa canción y en el cielo cuando los ángeles iban a cantar así lo dice el espíritu de la profecía cuando el Satanás que no era Satanás sino Lucifer le entregaba la partitura a los ángeles para que hicieran las voces ellos miraban y en la parte de arriba de la partitura espiritual aparecía el compositor ¿y saben quién era el compositor? Lucifer por eso le tenían tanta honra y tanta reverencia les pregunto ¿creen ustedes que estamos metidos en un problema con el tema de la música? ¿Satanás sabe o no sabe la música que glorifica al Señor? le pregunto ¿sabe o no sabe? respóndame ¿sabe o no sabe? conoce muy bien y el objetivo de Satanás es desvirtuar la música que glorifica al Señor por lo tanto él va a introducir dentro de la iglesia y en tu mente toda la música que te aparta de Dios por eso hay que tener mucho cuidado en filtrar todo aquello que escuchamos hermano Fori yo escucho la música de Jesús Adrián Romero yo no hablo mal de nadie hay gente que tiene un talento impresionante yo escucho la música de Marcela Gándara yo escucho la música de Alex Campos yo escucho la música de Alex Zurdo yo escucho la música de este otro punky tres datitos dijo Jesús Adrián Romero estos días número uno dijo lo siguiente porque la música que yo canto y la música que yo escucho tengo que saber a quien escucho porque la persona que me da una música mía alabanza para el Señor tiene que tener ejemplo en la música y ejemplo de testimonio de vida también porque hay gente que puede cantar muy bonito pero tiene un testimonio pésimo no deberían cantar deberían estar retirados de las plataformas mire lo que dijo Jesús Adrián Romero dijo yo no estoy seguro de que la Biblia sea la palabra de Dios será que merezco acercarme a una persona que duda de la palabra de Dios debería considerarlo dijo otras palabras muy bonitas Jesús Adrián Romero dijo lo siguiente y esta fue la que a mí me llamó la atención porque a mí particularmente me gusta esa música decía que bonita es música que transmite como paz pero cuando escuché esto dije le voy a prestar un poquito más de atención él dijo Dios no está interesado en que tú tengas la doctrina correcta a Dios le interesa que tengas el corazón correcto suena lindo suena bonito pero es una herejía porque Jesús predicaba doctrina y a Jesús si le interesa que tú tengas la doctrina correcta porque él dijo tengo otras ovejas que no son de este redil a las cuales me conviene también traerlas entiende lo que te estoy diciendo no se trata solamente de música secular porque hay gente que puede decirme a mí no hermano es que yo no escucho rancheras ni bueno en Colombia escuchamos vallenato champeta merengue pero pero usted puede decirme yo no escucho eso pero terminas escuchando música cristiana que no glorifica al señor y también estás haciendo exactamente lo mismo o sea te estás poniendo entre la espada o el abismo de qué manera vas a morir así que a manera de reflexión iglesia solamente tengo que decirles que tenemos un problema serio con satanás porque él quiere llevarnos a que cantemos lo que no glorifica al señor nada de lo que hay en el mundo tiene que introducirse en la iglesia pero más allá de introducirlo en la iglesia nada de lo que hay en el mundo tiene que introducirse en nuestras mentes Jesús no cantaría música mundana créanme lo que no se los puedo garantizar no la cantaría si Jesús hoy tuviera que compartir una historia Jesús no compartiera una historia que tenga música mundana si Jesús tuviera que ir a algún lugar Jesús se apartara si en ese lugar hay música mundana porque él sabe que la música mundana es una manera de adoración solamente a satanás no puedo seguirles hablando porque me desgasto bastante y es una semana larga y el seminario es muy largo pero se lo voy a compartir incluso con algunos ejemplos de canciones cristianas que tienen mensajes completamente antibíblicos para que lo consideremos a mis jóvenes que están aquí les doy una sugerencia muy bonita primero dediquen sus talentos al Señor aprendan a tocar un instrumento para gloria al nombre de Cristo la guitarra el violín el piano el saxofón toquen esos instrumentos para Dios entreguenle sus manitas sus voces solamente al Señor y consejo número dos déjense aconsejar de aquellos que ya hemos caminado un poquitito el camino de los que vamos un poquito más adelante de los que hemos recorrido un poquito este camino espiritual y así se van a fortalecer ustedes mis queridos jóvenes así que bueno termino acá pero ahí va a estar el seminario y en mi página tengo varios canales en YouTube para que ustedes empiecen a seguirlos hay un canal que es el más emblemático se llama motivación cristiana ahí van a escuchar mucho acerca de la verdadera música la verdadera adoración la danza en ese canal hay muchos temas contradictorios no son temas de controversia doctrinal doctrina enseñamos ahí y van a encontrar mucho sobre al don de lenguas la verdadera música la danza y todo eso motivación cristiana hay otro canal que se llama Fabio Fori que es el canal de evangelismo adventista ahí van a encontrar también buen contenido y los que no siguen palabra viva lo pueden seguir palabra viva es el canal de la lección de la escuela sabática así que voy a rogarles que cierren sus ojitos y oramos al Señor agradeciendo por este momento oramos amado Dios gracias por ese momento que nos ha regalado eres bueno Señor es triste Señor darnos cuenta que Satanás quiere no solamente introducirse dentro de la iglesia sino que Satanás quiere tocar y permear las mentes de nuestros jóvenes y nuestros hermanos él sabe muy bien que la música tiene un poder maravilloso él sabe que la música es una columna de la adoración por lo tanto él quiere desvirtuarla y quitarla para que no se le dé adoración a aquel que lo merece sino que la reciba él a través de su gusto y lo que él anhela para el mundo pero Señor tú has sido demasiado bueno con nosotros y nos has dejado mucha luz así que Señor en este conflicto cósmico también está inmersa la verdadera oración y la música ayúdanos siempre a elegir lo mejor y lo santo para ti todo lo que nos rodea a nosotros tiene que tener el tinte y la atmósfera de santidad nuestra música nuestra comida nuestra vestimenta todo debe llevarnos a santidad danos fuerza Señor y ayúdanos a escogerte siempre a ti aunque se nos venga el mundo encima sabemos que tú puedes defendernos como un padre que defiende a su hijo gracias amado Dios lo rogamos todo en el nombre de Jesús la iglesia dice amén cuando Dios creó el mundo hubo música cuando Jesús nació hubo música cuando Jesús se fue al cielo hubo música cuando vendrá o cuando venga habrá música la música juega un papel importante en la adoración escojamos siempre la mejor Dios los bendiga y yo oí más no entendí y dije Señor mío ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió anda Daniel pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin que no entendí que no entendí que no entendí Gracias por ver el video.